Buenas amigos de Comunidad Víquer, aquí tenemos lo que produce los efectos de la naturaleza. Esto aquí en Murcia se le llama portillo ratonera, que lo hace el agua, lógicamente. Aquí vemos lo que ha hecho, una cueva natural, un poco peligrosa, se está fresco aquí, aquí se puede vivir perfectamente. Por aquí no quepo yo, creo. Esto parece que era una bolsa, pero se quedó en otra cosa. No, 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 que estaba molestando a la golondrina. No, 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 no.